Vacas lecheras en El Salvador, todo lo que debes saber. En el hermoso país de El Salvador, la ganadería desempeña un papel fundamental en su economía y su cultura. Entre las diversas razas de ganado que se crían en este rincón de Centroamérica, las vacas lecheras ocupan un lugar especial. En este video, exploraremos a fondo el mundo de las vacas lecheras en El Salvador. Desde su importancia económica hasta las mejores prácticas de cuidado, pasando por sus ventajas y desventajas, responderemos a todas tus preguntas. Sigue viendo para sumergirte en el fascinante universo de la ganadería lechera salvadoreña. Importancia de las vacas lecheras en El Salvador Para comprender plenamente el papel que desempeñan las vacas lecheras en El Salvador, es crucial conocer la relevancia económica y cultural de esta actividad ganadera en el país. Las vacas lecheras no solo son una fuente de alimento esencial, sino también una importante contribución al sector agrícola y ganadero. Economía y empleo El sector ganadero, que incluye la cría de vacas lecheras, representa una parte significativa de la economía salvadoreña. La producción de leche y sus derivados generan empleo en áreas rurales, brindando oportunidades de trabajo a miles de personas. Desde los trabajadores de las fincas hasta los empleados de las industrias lácteas, muchas familias dependen de esta actividad. Seguridad alimentaria La leche y sus productos derivados, como el queso y el yogurt, son fuentes vitales de nutrientes en la dieta de los salvadoreños. Proporcionan proteínas, calcio y otros elementos esenciales para la salud. La producción local de leche garantiza la disponibilidad de estos alimentos básicos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. Cultura ganadera La tradición ganadera tiene profundas raíces en la cultura salvadoreña. Las ferias y exposiciones ganaderas son eventos populares que celebran la cría de animales, incluyendo a las vacas lecheras. Estas exhibiciones no solo promueven la crianza de ganado de calidad, sino que también fomentan un sentido de orgullo y conexión con la herencia rural del país. Razas de vacas lecheras en El Salvador El Salvador alberga una variedad de razas de vacas lecheras, cada una con características particulares. Estas razas se han adaptado a las condiciones climáticas y geográficas del país, lo que las hace ideales para la producción de leche en la región. Holstein La raza Holstein es reconocida por su alta producción de leche. Estas vacas son fácilmente reconocibles por su pelaje blanco y negro. Su capacidad para producir grandes cantidades de leche las convierte en una elección popular entre los ganaderos salvadoreños. Jersey Las vacas Jersey son de menor tamaño en comparación con las Holstein, pero son conocidas por la calidad de su leche. Su leche tiene un alto contenido de grasa y proteínas, lo que la hace ideal para la producción de quesos y otros productos lácteos. Pardo suizo Esta raza se caracteriza por su resistencia a las condiciones climáticas adversas y su adaptabilidad. Aunque su producción de leche es menor que la de las Holstein, su leche es de buena calidad y rica en nutrientes. Criollo salvedouren Esta es una raza autóctona de El Salvador, adaptada a las condiciones locales. Aunque su producción de leche es modesta en comparación con las razas europeas, su resistencia y adaptabilidad la hacen valiosa en la ganadería salvadoreña. Cada una de estas razas tiene sus propias ventajas y desventajas, lo que permite a los ganaderos elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y condiciones específicas de la finca. Ventajas y desventajas de criar vacas lecheras en El Salvador Ventajas Fuente de ingreso sostenible La cría de vacas lecheras puede proporcionar ingresos constantes a los ganaderos a través de la venta de leche y productos lácteos. Esto contribuye a la estabilidad financiera de las fincas. Nutrición y salud La leche fresca de vaca es una fuente inigualable de nutrientes esenciales, como calcio y proteínas. Contribuye a una dieta equilibrada y a la salud de la población. Valor cultural La tradición ganadera está arraigada en la cultura salvadoreña. Criar vacas lecheras es una forma de preservar y honrar esta herencia. Diversificación de productos La leche se puede utilizar para producir una variedad de productos lácteos, como queso, yogur y mantequilla. Esto permite a los ganaderos diversificar sus ingresos. Desventajas Costos de mantenimiento La cría de vacas lecheras implica gastos significativos en alimentación, cuidado veterinario y equipamiento. Estos costos pueden ser un desafío para los pequeños productores. Requiere conocimientos específicos Para tener éxito en la ganadería lechera, es necesario contar con conocimientos sobre la crianza, la alimentación y la salud de las vacas. La falta de experiencia puede resultar en problemas de producción. Impacto ambiental La ganadería, si no se gestiona adecuadamente, puede tener un impacto negativo en el medio ambiente debido a la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación. Competencia en el mercado La industria láctea puede ser altamente competitiva. Los ganaderos deben esforzarse por mantener estándares de calidad para destacar en el mercado. Cuidado y manejo de vacas lecheras El cuidado adecuado de las vacas lecheras es esencial para garantizar una producción de leche óptima y la salud de los animales. Aquí hay algunas pautas importantes a seguir. Alimentación Las vacas lecheras requieren una dieta equilibrada que incluya forraje de calidad, concentrados y acceso constante a agua limpia. Es fundamental proporcionarles una nutrición adecuada para maximizar la producción de leche. Alojamiento El alojamiento de las vacas debe ser limpio, seco y bien ventilado. Un ambiente cómodo y libre de estrés contribuye a la salud y el bienestar de los animales. Cuidado veterinario Un programa de atención veterinaria regular es esencial. Esto incluye la vacunación, el control de parásitos y la atención a cualquier problema de salud que pueda surgir. Ordeño El proceso de ordeño debe ser higiénico y cuidadoso. Se recomienda el uso de máquinas de ordeño adecuadas para evitar lesiones en las ubres de las vacas. Preguntas frecuentes sobre vacas lecheras en El Salvador 1. ¿Cuál es la raza de vaca lechera más común en El Salvador? La raza Holstein es la más común en El Salvador debido a su alta producción de leche. 2. ¿Cuánta leche puede producir una vaca lechera en promedio? La cantidad de leche que una vaca lechera puede producir depende de varios factores, incluida la raza y la gestión. En promedio, una vaca puede producir entre 20 y 30 litros de leche al día. 3. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en la cría de vacas lecheras en El Salvador? Algunos de los desafíos comunes incluyen los costos de mantenimiento, la competencia en el mercado y la necesidad de conocimientos especializados en ganadería. 4. ¿Cuál es el papel de las ferias ganaderas en El Salvador? Las ferias ganaderas desempeñan un papel crucial en la promoción de la cría de ganado de calidad y en la preservación de la cultura ganadera salvadoreña. Conclusión Las vacas lecheras desempeñan un papel vital en la economía y la cultura de El Salvador. Su producción de leche y productos lácteos no sólo abastece las necesidades alimentarias de la población, sino que también genera empleo y promueve la tradición ganadera del país. Al conocer las diferentes razas, ventajas y desventajas, y las prácticas de cuidado adecuadas, los ganaderos pueden asegurar una producción sostenible y de alta calidad. La ganadería lechera es una parte integral del tejido social y económico de El Salvador y su importancia perdurará en los años venideros. Sigue explorando y aprendiendo sobre este fascinante mundo de las vacas lecheras en El Salvador.